Un fuerte saludo y muchas bendiciones a todos los oyentes. Mi nombre es Mariana del Ministerio Musical Mariana y Diego y quiero invitarles a que por favor no se pierdan nuestro programa Reacción Juvenil todos los viernes a las 8 de la noche en OVM Radio de Miami, Florida. Así que por favor, ahí les estaremos esperando.